La Fiscalía General de El Salvador informó que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador ya formó la audiencia que está prevista que se extienda hasta el viernes. La defensa de la ex primera dama explicó a la prensa que están a la espera de que la Fiscalía les dé una respuesta para llevar a cabo un procedimiento abreviado, el cual fue solicitado por la procesada en noviembre de 2018 para recibir una pena leve a cambio de confesar el delito de lavado de dinero. Ana Ligia de Saca y otras 15 personas son acusadas de los delitos de lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero cometidos al supuestamente lavar unos 22 millones de dólares que eran parte de los más de 300 millones de dólares que Saca malversó durante su administración. La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.